ahora en buenas noches a todos como estamos después de tanto tiempo estamos aquí jugando de by daylight oye no es malo que estemos todos juntos ya tienen que buscar un motorcito que viene para acá me voy a esconder no me vi yo un buen be está detrás de ti josé cuidado este pillo es el de l ford efectivamente es bill de l ford no 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 me salvó buena buena coto weón y ahora sí ahora sí lo es son cinco motores que hay que arreglar llevamos cero y estamos para la caga ya la calle hoy me agarró la pulida así que vengan a salvarme y amenaza igual me agarró la pulida me agarró la pulida ya voy a salvarte que lleva me llevan dos me llevan dos caguetes caguetes y hoy lo destruyó la buena puta lo alcanzó a fritar la web y vos por siempre ahora te palpito calle un placer moriste el viejo yo soy el viejo que apareció por el lado estoy muerto yo soy muerto les deseo lo mejor y jardín a jodas jardín coto te hizo pico primero primero juguemos un par de veces así para que se acostumbren al dolor es aprieten en continuar por todavía están en partida dice acá no voy a un agua este saliente hueón los veo en parte me abandonaron me espera te voy a salir invítame de nuevo no te cargó no ya voy a salir el grupo ya atrás al coche es una alguien le puso esto porque yo no veo que nadie le ponga listo del coche sumar en serio serio bueno está listo a cerrar voy a salir de nuevo tú déjame hacer yo la partida esta vez así es lo que tiene julia a los dos le mandé una invitación a ya que no a mí no me llegó no a ti no te mandado porque no me haya aceptado con la solicitud de amistad como amigo luego no me dice nada por mis invitación enviada nada más voy a salir de nuevo de esta no me ha llegado ninguna invitación tuya tapia voy a salir del juego a tu madre 3 millones de pesos en equipo cámaras sabéis qué pasa está haciendo pruebas yo y el problema es el de la aplicación xbox los juegos de microsoft no están tan optimizados como los juegos de steam porque este juego yo lo tengo en steam y nunca me ha tirado problemas con la con la pareja de donde sacó que microsoft es una mierda de donde todo en microsoft funciona perfecto ya invita se lo digo bueno estoy abriendo el juego podéis dejarme poner la hueá por favor invitar 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 cloud opción yo ya te acepté votos se unió hijos o no tengo nada y se deja de mejorar tu monoculidad deja de ser tan envidioso y el 34 el culio y se lo culieron con 10 veces esto no me gusta el emparejamiento que pasó estamos en el en la otra parte del del emparejamiento que hay que hacer lo bien esta web esta es la web que desea puta me da paja esta web bueno puro matchmaking web han perdido no sé cuánto tiempo le ponga la emoción a la web web esta web es la raja cabros mira listo en 321 empezamos mira cartita del tarot se quemó nada si no es un raspe weón pero a mí me salió una web en la primera vez que abrió el juego me salió una web que te salió a ver que te salió como una botellita anda arreglar los motores culiao viene para acá viene para con chetumad oye y él no escuchará hablando puta no voy a morir por favor dios mío señor que son míos dios weón por favor dios mío hoy aquí como un asado perro ahí va todavía al palo me atrapó al tiro esta web de juego julio se presenta de viva que hables como guaso guardia o está este juego y cuando salva el otro pelado julio al chute al chute estoy hablando hoy sé que yo todavía sé cuáles son los motores web acá de dónde estoy yo ahí va a haber un motor jajaja el perro aquí aquí hay otra vez me mató este huevo oye pero era como depredador el culio así que te estoy viendo web te estoy viendo por eso está ahí vivo te vi culiao web se esconde aquí y no me deja entrar como tiran de la caja hay de repente hay unos palet para ojos en parte de huevo en el que está allá vengan a salvarnos y nos culio a los dos voy 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 sigue ahí adentro sigue ahí adentro oye pero desaparece este chuche su madre no te cacho te cacho chiquen ya corre corre julio llegó el perro aquí me tiene el culiao me tiene me agarró ya hagámoslo bien coto hagámoslo bien por el otro lado eso hay por ahí estoy haciendo buena 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 puta josé culiao puta la chucha de aquí viene el culiao viene el culiao voy 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 no huevon me te pilló los culiao vamos pa allá puta llame yo estoy en el cielo te moriste te moriste si puta el culiao penca pero soy huevo ¿qué pasó? ¿qué se pasó? que tiré la hueá y me quedé atrapado eso oh no alcanzaron a salvarlo muy bien por ponche tu madre chica en culiao penca coto mira ahí coto buena coto probabilidad superada oye el culiao tiene un aire ahhh el jackson ahí va jackson ¿quién? ah el jorge el jackson pensé yo ¿quién tocó la campana? el malo el malo huevon me pillo ahí está ahí está ahí te pillo le pillo le pillo le pillo puta el conche tu me dejo le toco la campana venga pa acá papito ah me colgó pa el pico yo tengo cualquier vida po ahí está tu vida huevon oye esta huevon es más peluda que la conche tu madre huevon vamos 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 ya si hay gente me escuchando claro ideal que lo hagáis bien eso sí oye culiao vamos huevon aquí codo a codo por acá por acá por acá acá no no conche tu madre no no por allá no por allá no como tal la huevon es terrible pelu arreglar el motor culiao me vio me vio me vio me vio no 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 puta si la estoy apretando con la puta madre no llame ya llego chucha puta la huevon ¿por qué salen estas garra? me ha que ver con puta ayúdenme la cagué me agarró sube al segundo piso sube no 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 corre corre jajaja huevon por favor ayuda huevon le estoy a la mitad del motor ya aquí este es José José vale perro corre corre que chuche es que arreglar motores we en el juego si Tungido son generadores para abrir una puerta un portal y el w 32 no te pilla bitoi ya me pillo, ya me pillo puta no me dejé el sol mira fue a romper la weah cuando salta ahí ay cuanta encima las puedes romper si no los motores de posible es posible no me vio que ahora tiene súper fácil por bueno encuentra los motores ya te puede pitear o bueno una persona mirá está esperando me está dando una oportunidad de bueno es así de generoso que es maricón ya quiere jugar con tu corazón fue demasiado fácil esta web para él los primeros tres minutos no arreglamos por algún motor no es posible pide que estúpida es esa one arreglado ni un puto voto pero la dura en la película son como mil culiados y mueren los vengo a recibir al culiao yo creo que uno de nosotros tiene que ser asesino porque la gente es muy buena yo jugaría pero alguien tiene que ser el asesino que los niños coreanos jugó hasta 10 años antes que nosotros yo soy yo o te veo a ti pegado si tengo un problema con la cámara ahora bueno no no sé qué pasa aquí ahí volvió y si te voy a ir gracias te voy a matar a un primero con chito mario de mar y con el chiste culiao así como web estoy en la primaria buena pero yo veo todo no verdad pues bueno qué pasa por qué jueguita oye me late el corazón te siento oye pero te estoy llamando pero no sé dónde estáis pero me tenéis que seguir por culiao pero te desapareciste por coche oye que pelúo en contarlo web puta que es más pelo ahora que jugaste las dos partes te encuentro terribles bueno no puede que no encontrar entonces pues viste si yo dije que era el niño es coreano como subo con un cheto más oye ese concha su madre que está bien a ayudar culiao bien vos culiao te ha sido bueno en el motor a buen ya no necesito tu ayuda ahora sigue mejor se esta bella ya ya está chiquen o me dio el chiquín estado ha estado en el closet mario suelta me juegan su mario está riéndose callado y ver todo amigo demasiado caliente Alejandro y el hijo de cordara dispongo no se tiene muy adección wifi me atué mira eso se llama campear por esperar en el lugar eso está haciendo con julia maricón típico de jardín está esperando a que alguien se acerque una mesa pero voy el culio además para cometer un error ah 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 ¿Qué? ¡Ahhh! 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 ¡Qué huevo! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Se mueren solo! ¡Ahhh! ¿Quién chucha puso esta trampa culia? ¡Yo po weón! ¡Si se po! ¡Ay! Trampa culiado en el piso! ¡Qué huea la ardilla! ¡Ahhh! ¡Me estoy culiando el culiado! ¡Utalo! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Me sigue el cuchillo! ¡Te ha movido po weón! ¡Qué! ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Ahí vivo, ahí vivo. Eso en el closet, esconde en el closet. ¡Puta la huea! 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 ¡No le digáis nada! ¡Qué malo que cuesta! jajajaja me va a aceptar oh te suelto no alcance ya perro que esa wea salio un tiempo arriba si hay que salir en ese tiempo che tu mare me equivoco al pico nunca habiamos llegado a esta parte del juego pues wea no sabemos que oh jajajajajajajajaj nooo retuércete cubiado para moverte mueve te mueve te mueve te mueve mueve hay un pico en la ropa mueve para de moverte el se corre jajajaja ya pues tenis que salir no se donde es la wea wea es que se te ilumina un ratito yo soy pésimo para encontrar lugares wea en algún lugar también tiene que estar ahí tiene cara Allá donde sale humo Buena Eso era Huevón Si po Buena Ya, a quien le toca Buena huevón Ya voy yo Puta la huevón No puedo reparar Hay que hundir el LP O hay que tirarlo pa'l lado Ya es demasiado tarde Tenis que saltar Las ventanas Ahí te podías escapar Bueno ya entonces te llevo ¿Te escapaste? ¿Te escapaste? Sí, ya me solté Te voy a dejar Chiquen, chiquen ¿Dónde estás pollito, pollito? Chiquen, chiquen Alguien ha visto un puto motor Sí, yo estaba reparando Uno y ahí me pide el culión Pero Tonto, concha de tu mare Ándate Chiquen, chiquen, chiquen Ah, y el mono Cada vez que te pega un zarpazo Como que se debilita No, 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 no Ya te suel Me colgó el culiao, huevón Chiquen, chiquen, chiquen Ah, no, perdón Oso, oso, oso No, 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 no Muy bien, no, huevón Cállate, huevón Oh, concha de tu madre Oh, y ahora entiendo la huevón Que se desamarrean los culiao Ahí viene, cuidao Cuidao Corre, culiao, corre, 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 corre Corre, 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 pero corre bien ¡Puta! ¡Puta! Ah, vencer Puta la hueá Yo me estoy arrastrando, concha de tu madre No, yo le ayudo, amigo Oh, ya me encertó el culiao por si acaso Puta, este culiao se murió ¿Chiquen? Sí ¿Y por qué murió? Que penca el culiao Amiguitos Este choche de su madre ya me vio Si te hubiera visto, Herding, te estaría siguiendo Ya te vi, ya te vi ¿Viste, concha de tu madre? Cállate, culiao Pero arregla la hueá, le es buen decir Puta la hueá Es una lágrima Casi, huevón ¡No! ¡No! Resiste Toma, culiao José Lito, venga a salvar a su amigo No, el culiao está ahí Estoy aquí, al lado Dale por muerto, José Dale por muerto No, José, me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Puta, qué fuego Lo salvo y te cae en la trampa Dios, el culiao, vio ¿Para qué te salvo? ¿Para qué me desclavara, jesucito? No, el culiao, el culiao, el culiao, el culo, 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 el culo La wea asesina, perro La asesino, ok Listo Listo Pero no hicimos ni una wea, pues, amigo Son terrible manos Ya, yo creo que soy malo como asesino Así que yo me he cambiado de asesino Ya, giles culiados, me los voy a hacer pico Dale, weón, no se ir ni correr, weón Culiados se va a estar escondiendo en el closet, te apuesto No se puede, yo ya lo intenté ¿Queréis esconder y salir de repente, flojo, culiados? Era weón ¿Dónde estamos? Amigo Juguemos en el bosque Mientras el chicken no está Mientras el chicken es terrible, Perkin Están culiados, weón No los encuentro, los conches de su madre No he visto ninguno, weón ¡Qué weón, el pollo, weón! Lo, po, feo, culiado Puta, weón, ojalá que me hubiese sido así más fácil buscar motores como cuando... Jajajajaja ¡Aaah! ¡Que se ve! 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 ¡Aaah! ¡Se ve con el cuello! ¡Aaah! 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 ¿Dónde te metiste, conche de tu madre? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Deja de alardear, culiado! ¡Lo, está! ¡No! ¡Se metió pega a la cámara! ¡Es que! ¡Y esa es roja! ¡Culiado, besada, bebida! ¡Buena, perro! Vito, vito, ven ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué tremenda mamada te estoy dando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Pues queda uno! ¿Un motor? ¿Sí? ¿Cómo sabía eso? ¿Dónde está el motor? ¿Y dice uno? ¿Significa que queda uno? ¡Ah! ¡Ya me agaché! ¡Fuerde, coche tu güero! ¡Mira! ¡Ya! ¡Se activó! ¡Listo! ¡Estamos! ¡Corre! ¡Conchito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero active la salida! ¡Corre, coche tu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy en el caja, po! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Las dos salidas, pero no sé pa' dónde ir, po! ¡Para la salida, po, weón! ¿Dónde están los switch, weón? No, sí, ya los active, pero ya no sé pa' dónde ir. ¡Culeado! ¡Culeado! ¡Enteropado! ¡Enteropado! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, y Coto se fue al cielo! Sí, fue al cielo, po, weón. Me levantó como tres veces seguido. ¡No, weón! ¡Conchito! ¡Oh, weón! ¡Me fui al cielo también! Después de que hice toda la pega conchetumaren. ¡Weón, yo no sé dónde está esta mierda, José! ¿Si te falta activar un switch? ¿Si eso es la weón? ¡Culeado que hice dos! Estaban cruzando el patio uno al frente del otro. ¿A qué te referís con uno al frente del otro? ¡Así como que el Lambón te acabo de mostrar uno! ¡Está muerto, weón! ¡No me pudiste haber mostrado nada! ¡Te acabo de mostrar uno! Quizás se lo mostraste a Herding, por culiado. ¡Ah, weón! ¡Te fui! ¡Caminamos y te dije aquí está! ¡Ya! ¡Pero ese era uno! ¡Y el otro al frente! ¿Sabéis lo que era al frente? O sea, en esa misma habitación. ¡No! En esa... Te dais vuelta, cruzáis el patio. ¡Ah, ya! ¡Ah, pero al frente, cruzando la calle y toda la weón! ¡Escucha el conche de tu madre! ¡El otro está al frente, cruzando el patio! ¡Al frente! ¿Cuál es el patio, weón? Me dijiste, ¿cuál patio? ¿Dónde estáis ahora, po tonto, culiado? ¡Esta puta la weón! ¡Mátalo, cobro, weón! ¡Pero veí! ¿Te dais cuenta, weonado, que no lo habíais activado? ¡Activé los dos! ¡No está activa esa weá, weón! ¡Mátalo! ¡Puta el culiado no lo mató, weón! ¡Penca culiado! ¡No me dañó la posibilidad! ¡Cero, po, weón! ¡Si va a ir donde mismo siempre, po! ¡Habilido! ¡Pu, cuando peleáis con tu hermano, así! ¡Sí! ¡Mátalo, culiado! ¡Ahí! ¡Puta es que ahora no sé dónde están los pinchos culiados! ¡Puta el asesino, weón, la weón! ¡No se pueden usar los mismos, weón! ¡Ah, no se pueden! ¡No sé, pues si no cacho el pez, weón! ¡Cachai! ¡Ay! ¡No se pueden usar los mismos, weón! ¡La weá es terminada! ¡Cachai! ¡Ese weón con la edad que tiene y los sablazos que le has pegado en la espalda! ¡No puede seguir vivo, weón! Puta, es que está súper lejos la wea que me queda más cerca Pero Paol, deforme culiao Puedo vivir aquí tranquilamente, wea, no necesito esa wea ¿Por qué antes podéis curar si tenéis botiquín? Ahí, po, wea Esa era la trampilla, po, wea Oh, conchetumar, ya me encontró el culiao, wea Me equivoqué, botón Oh, no sé tú ¿Dónde estáis? Páese, irme a mí, enfermo Ahí están como coqueteando, así como cosquillitas Se van a terminar comiendo las culiadas ¿Alguien arregló un motor? Sí Mira tú Puta la wea Oye, este conchet sonre no me para de seguir, wea Yo corro y corro, culiao Dale, no más, dale, dale Corre, wea, vos corre No sé qué estáis haciendo, chiquen, pero lo estáis haciendo bien Lo estoy haciendo súper bien Tú sigue chupando nomás, manténlo deshidratado Mira, si sigue así va a ser la partida más corta Si es ¡Te ayudas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¿Me pilló, Julián? Estamos aquí a lo Tommy Jerry ¿Puedo pillar? Encuentren motores, güey, por favor Listo, hay que ir a activar el switch No, pero aquí Hay que mantener apretado, José Activó el switch, pero no mantuvo apretada esta güey Pero hay que salvar a Chicken No, olvídenme ¿Y para dónde hay que arrancar? Para acá, por Chicken, ¿para dónde estoy yo? Calle, este culio Ah, puta, salí de la güey No me puse a observar ¡Vamos, Chicken! Hola, Chicken ¡Hola, Chicken! Puta la güey, cago No morí Me fui al infierno Se me descargó el otro juego, ¿lo vamos a probar o no? ¿Fortnite? Probemos un forte Como ustedes quieran Probemos un forte Ya probemos una sesión Juguemos un 3 contra 3 ¡Vamos!